El jefe de estado despidió el decreto con el que se da vía libre a que se revivan los mataderos municipales para la producción de carne. El gobierno nacional ha señalado que el objetivo que tiene es el de bajar los precios de la carne que en algunas zonas del país está por las nubes, afectando el bolsillo de los ciudadanos.